El gran duelo de los Subarus, entre José Miguel Romero, el piloto de Subyungas, presentación debut en la temporada 2021 Y el Goyo Montoya, un piloto experimentado que vuelve a las competencias Así de retornan a la competición Goyo Montoya, ya lo vemos en imágenes sobre estos coches de tracción integral Estos dos pilotos iban a librar una pelea por el primer puesto en la categoría S2N en departamental Ahí vemos a José Miguel Romero, que a propósito ganó la primera especial de competencia con 22 minutos y 18 segundos Sin embargo, en la segunda etapa, el Goyo Montoya apretó más el acelerador y se acercó a José Miguel Romero Tratando de rebasarlo, llegando a la parte final de competencia Fantástica persecución que tuvimos en el final de la prueba especial número 2 Increíble, nada más separados por algunos segundos Le vemos ahí derrapar a Goyo Montoya cruzando la meta Fantástica lucha en la S2N departamental Y el momento del festejo, como no, después de una carrera sacrificada Los dos rivales celebrando este objetivo logrado en la competencia Vuelta Coro Coro Increíbles imágenes en el momento del final quedan para el recuerdo Para Gregorio Montoya, 54 minutos, 2 segundos, 1 décima Y para José Miguel Romero junto a Percy Gómez, 54 minutos, 44 segundos, 4 décimas